Código de abonados Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero Central. El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, señaló que se debe reubicar de manera temporal y permanente a 200 familias afectadas. Veamos la nota. Ya estamos articulando y lógicamente ejecutando acciones en acompañamiento al gobierno regional y los gobiernos locales. Hoy día temprano, por encargo del señor presidente, nos hemos hecho presente, hemos salido a primera hora y hemos estado aquí reunidos en la mañana para hacer justamente primero un reporte de cada uno de los sectores, incluyendo los gobiernos locales y regionales. Y eso lógicamente ha permitido ir a hacer después una visita directamente en campo. Hemos hecho un sobrevuelo donde ya se identificaba algunas quebradas que todavía están en situación de alerta frente a un próximo periodo de lluvia que tal como lo dice Senami estaría hasta el día 25 los pronósticos. Sí, y eso advierte de que todavía hay poblaciones que están en riesgo. En ese sentido, lo que sí podemos decir es que estamos trabajando vivienda, transportes, salud, defensa, educación también y lógicamente articulando ese esfuerzo para poder dar respuesta de manera rápida frente a la emergencia que sucedió el día de ayer. Cuando usted me pregunta qué va a traer, no, ya estamos trabajando el día de ayer, ya estamos articulando, estamos haciendo las cosas a efecto de poder recuperar lo que habría sido afectado y también estamos trasladando a la población, a las familias que han sido afectadas, cerca de 259 familias o viviendas afectadas. Ya se ha identificado una zona profesional para poder instalar carpas, a ello le estamos agregando camas, frazadas y todo lo necesario, incluyendo agua y alimentos también y eso lógicamente va a permitir, en tanto ya estamos recuperando también los riesgos. Hemos podido ver el tema en la rotonda, ustedes han podido constatar que ya está muy avanzado, el porcentaje está bastante alto en cuanto a la recuperación de la vía y otra cosa más. Lo que sí está un poco más complicado, por así decir, es el tema de la florida, ahí estamos tratando el máximo esfuerzo personal, de tropa, a cargo de defensa de caballería, estamos tratando también maquinaria y creo que todos estamos haciendo el esfuerzo para poder, por lo menos a poner buen recado y recuperar las afectaciones que como producto del huayco, de las dos quebradas que se despebraron el día de ayer, lógicamente puede ser de manera rápida efectuada. No obstante, ya hay un informe, un reporte preliminar del CNPREP, repito, advierte y aquí a través de ustedes, por favor, no estamos tratando de hacer una alerta, ¿cómo te puedo decir? No, no estamos tratando de hacer exagerada, sino recomendamos a través de ustedes, trasladar la información a los gobiernos locales, regionales, regionales en este caso, a efecto de que pueda hacerse una difusión y aquellas familias, aquellas viviendas que se encuentren muy encentradas o dentro de las quebradas, que van a ser de repente más adelante activadas, sean lógicamente evacuadas y evitar en todo lo posible cualquier pérdida de vida humana. La vida humana no se pierde. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, manifestó que es necesaria la reubicación o reasentamiento de los sectores arrasados por el huayco, pero que a la vez esta debe ser consensuada. Veamos la nota. Esta reunión está acompañando el señor viceministro de Transportes, el jefe y gabinete del Ministerio de Defensa, la preside el señor gobernador regional de TACNA y nos han acompañado los centrales tanto provinciales como municipales y directores de distintos sectores. Este tipo de plataformas son sumamente necesarias porque no solamente nos permiten compartir un diagnóstico oportuno, sino también asumir de manera corporativa una toma de respuestas. A efecto de ello, yo quiero reconocer la inmediatez que ha habido en la respuesta para atender pertinentemente a los ciudadanos. Se han identificado tres espacios críticos, lo que es la rotonda, lo que es FONAVI y también lo que son los terminales. Estos ya están siendo atendidos, sin embargo tenemos limitaciones en lo que es la atención de servicios públicos, llámese agua, llámese electrificación. Estamos en pleno proceso de recuperación para que los ciudadanos no se sientan postergados. Pero por otro lado también se están haciendo labores en otra dimensión. Definitivamente, la Florida no puede continuar donde está, porque cerca de ello tiene lo que significa la quebrada del diablo. Usted me dice si puede ser reubicada, es más, nos preguntamos por qué se permitió su asentamiento allí, cuando el Plan de Desarrollo Urbano del año 2015 dice que es una zona crítica de alto riesgo. ¿Por qué se permitió? A efecto de ello, si bien estamos dando las respuestas a las competencias presentes, también no estamos descuidando la capacidad de respuesta para una atención de carácter permanente, es decir, un reasentamiento de carácter definitivo. Ahora, se han instalado carpas también donde la población afectada está trasladándose, pero ¿cuál es el reporte? ¿Cuántas viviendas destruidas y cuántas viviendas afectadas se tienen a esa obra? Superan las tres centenas las viviendas afectadas y obviamente las familias que están en la condición de damnificadas, las personas son más de 3.000 personas, es bastante considerable. Ahora, se habla también de una institución educativa donde está invadida por el lodo de un metro de altura. Sí, es la institución educativa Modesto Basadre, cuya directora regional de educación nos ha acompañado y nos ha dado el informe. También hay cinco establecimientos de salud que están dañados. No solamente es acudir al diagnóstico, sino también a la capacidad de respuesta que tenemos que dar como Estado. Y a efecto de ello, están participando involucrados los distintos gobiernos locales, el gobierno regional y el gobierno nacional. El presupuesto extra para TACNA, que es una ciudad de... Miren, las normas establecen que el hecho de que esté en emergencia le permite cierta flexibilidad para reordenar su presupuesto. Si ha agotado ello y es insuficiente, no tenga la menor duda que habrá una contraparte asignada por el Poder Ejecutivo. ¿La presión que están pidiendo de esta declaratoria de emergencia a 60 días más sería aprobada o cómo lo vale? Ya está la región TACNA en emergencia y es más, sujeto a dos decretos supremos. Si es necesaria y los instrumentos técnicos así lo sugieren, no tenemos ningún reparo de manera inmediata en atender una ampliación al Estado de emergencia. El jefe del CNEPRED, Juvenal Medina, señaló que otras quebradas de TACNA pueden activarse en caso se registre un aumento de las lluvias. Veamos la nota. Gracias. Corresponde ver la forma de poner a salvo las familias que están asentadas en las zonas de mayor impacto en las quebradas. Y eso es algo que debemos planificar desde ya para que no se vuelva a poblar en lugares ya considerados de alto riesgo no mitigable. La visita que hemos hecho hoy en día a las quebradas sobre vuelo nos pone en evidencia el alto riesgo que representan, digamos, a las quebradas por la cantidad de material suelto que tienen sus cabeceras y que pueden ser susceptibles de removerse con las lluvias que puedan ocurrir en los próximos días. Y esta es una razón más que suficiente para poder mantener una vigilancia permanente, primero a las lluvias que van a estar cayendo en estos temporadas, y a su vez al comportamiento de estas quebradas, para evitar que nuevamente tengamos víctimas en las zonas ya afectadas. Pero también corresponde mirar a lo que es la cuenca de Río Caplina y los tributarios que tienen, que son quebradas secas, pero que tienen en su causa evidencias de formar flujo de detritos de gran volumen. Y estos se orientan hacia la parte baja, que podría comprometer la seguridad de la ciudad de Tango. Entonces, ahí es donde hacemos la invocación, exhortamos para que mantener vigilancia, estar muy atentos a la información que el Senado nos brinda, y más aún, ir programando la implementación de un sistema de alerta temprana en la cuenca de Río Caplina. Esto, instrumentado adecuadamente, nos dará de manera oportuna la información que permita, digamos, evacuar las zonas críticas, las zonas donde podría haber impacto. Igualmente, debemos aprovechar esta situación que vive de desastre, para poder emprender acciones correctivas en las zonas donde ya estamos viviendo que hay un alto riesgo. Entonces, no podemos dejar pasar la oportunidad para planificar proyectos de inversión, para desplanificar fichas técnicas que nos permitan implementar medidas correctivas para mejorar la seguridad de la ciudad. Vámonos a una pausa y regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! También puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Cajarequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe Y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión. Con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Telesur. Solucción. Abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. ¡Muyendo te espera todo el año! ¡Porque todos somos pollo! La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad y un bendecido, próspero año nuevo! Te desea Telesur y Radio Expresión. ¡Gana! 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 Mi tierra es un edén de fantasía, que puebla junto a Rosa y Bugambila. ¡Gana! 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 El jefe de INDESI señaló a la población que durante los próximos cinco días debe permanecer alerta por las posibles lluvias que podían afectar a la región de Tacna. Veamos la nota. El balance que hemos hecho como consecuencia del aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología y Hidroología en la región sur de nuestro país, se han generado alertas en cinco regiones de nuestro país, que incluye la región de Tacna, Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco y Puno. Ellos con la finalidad, tal como lo ha manifestado el señor ministro y representante del CNPRE, para generar las alertas correspondientes a través de las autoridades y las poblaciones y que tomen todas las previsiones ante la presencia de lluvias para garantizar su protección ante cualquier activación de quebrada o incremento de caudal en los ríos. Eso es lo primero. Lo segundo, en coordinación con el gobierno regional, las autoridades locales, distritales y provinciales, se ha establecido ya la evaluación de daños correspondientes para poder atender a la población damnificada. En este caso, como lo ha manifestado el señor ministro, ya focalizar sobre los puntos críticos de población afectada, particularmente en el distrito de la actual alianza, en la zona de la Florida, para poder instalar albergues para toda la población afectada y que el día de hoy estén ocupando esos albergues con toda la modulación de salud, educación, transportes, energía, abastecimiento de agua, para poder complementar la ayuda necesaria para ello. Repito nuevamente que en este periodo de 5 días hasta el día 25 estamos en un proceso de alerta y de preparación para una contingencia porque las lluvias van a continuar de acuerdo al pronóstico establecido por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. Asimismo, complementando con el gobierno regional y los gobiernos locales, se han establecido las necesidades de contar con los bienes de vino humanitario necesarios para que nuestra población afectada no tenga carencia de esos medios. Cuando hablamos de bienes de vino humanitario estamos hablando de techo, abrigo, camas y todos los utensilios que son referentes para estabilizar su medio de vida de manera momentánea, en un periodo de 5 a 10 días, hasta llevar a otro proceso con la implementación de módulos de vivienda temporal por el Ministerio de Vivienda, de los cuales ya han sido identificadas las viviendas. Asimismo, en el plazo y el cumplimiento de la entrega de bienes, se está trasladando el día de hoy bienes de vino humanitario para toda la población afectada por un espacio de 10 días, en el marco de nuestras competencias y de la declaratoria de estado de emergencia, para asistir a la población unificada. El gobierno regional dispuso más de 25 unidades de maquinarias en vías afectadas. Veamos la nota. A partir de esta mañana, ha dispuesto todas sus maquinarias, en total son solamente 8 maquinarias, pero sin embargo nosotros no hemos alquilado, en total han salido 25 maquinarias, a diferentes puntos, en este caso afectados, puntos críticos. Por ejemplo, las maquinarias son las que han trabajado en el óvalo, donde está al frente de la dirección regional de transportes. Han limpiado toda esa parte, hasta el mercado Grau, y después han estado también otras maquinarias trabajando al inicio de la avenida industrial, que también ya está habilitada. Después nos hemos ido al óvalo, donde está el León. También se ha habilitado la carretera Panamericana, y ahora se está trabajando lo que es Jorge Basadre, por encima de la rotonda. Y también dos maquinarias pequeñas al mismo rotonda. Y otras maquinarias están también apoyando en Barranquilla de Ciudad Nueva. En otras palabras, nuestras maquinarias están en varios puntos críticos, haciendo limpieza y, pues, llevando todos los lobos, ¿no?, fundamentalmente. Y entonces nuestro objetivo es, el día de hoy, hacer la limpieza total de las avenidas grandes y las calles, y al día de mañana hacer un repaso. Entonces, como bien nos ha dispuesto el Ministerio de Agricultura la vez pasada, que nosotros tenemos que atender a todos los distritos. Los distritos que han solicitado, por ejemplo, como Quilahuani, y algunos otros distritos de las cuatro provincias, si o no, nosotros hemos atendido combustible. Y entonces, siempre nos había manifestado, entreguenlo a ustedes, si les falta, nos solicitan. No hay inconveniente. Entonces, el día de hoy, como les digo, ha salido 25 maquinarias del gobierno regional, y entonces, muchos de ellos, a veces, pues, siempre hay limitada combustible. Entonces, por eso yo les decía, como tiene Ana, nos podría facilitar unos combustibles para afrontar, fundamentalmente, lo que es emergencia. La directora regional de Educación, Mariela Eiza Aguirre, solicitó ayuda al gobierno regional para iniciar la limpieza de la institución educativa Modesto Basadre. Veamos la nota. Hoy en la mañana, y desde el día viernes en la noche, hemos estado en constantes reuniones con el COER, para poder prestar toda la ayuda que se necesita a la institución educativa Modesto Basadre. Ahora, ¿qué pasa? Ya el primer protocolo que nos habló el ministro responsable de la región TACNA, era sobre, primero, atender vidas humanas. Es lo primero que había que cautelar, las vidas humanas. Y, en segundo lugar, ya venía a hacer lo que es la atención, lo que es el mantenimiento de las infraestructuras. El día de ayer, lo que primero nos propusimos para poder atender la necesidad del colegio, era cortar el suministro eléctrico, ya que la cabina del transformador estaba teniendo cortes. Hablamos con Electro Sur, Electro Sur vino y cortó la energía en el poste. Luego, la preocupación era el tema de que entraran personas ajenas a la institución a extraer cosas del ministerio, cosas que corresponden al colegio. Para eso, coordinamos con la tercera brigada de caballería y ellos vinieron con un cargador frontal y retiraron toda la arena que impedía la tierra y el lodo que impedía el ingreso a la institución, lo que permitió cerrar la puerta y poder cautelar todos los bienes de la institución educativa. El día de hoy, en la mañana, ya hemos hablado y el jefe de INDESI Nacional, junto con él, se ha coordinado para que la tercera brigada de caballería se haga cargo de todo el retiro del lodo del huaico que ha ingresado acá a la institución educativa. Acabamos de hablar con el comandante que han asignado para el colegio. Él, a las dos de la tarde y media, va a estar con su tropa y con maquinaria para iniciar el retiro de todos los escombros del lodo. Incluso van a ayudar a retirar los dos vehículos que han ingresado acá a la institución educativa a causa del huaico. Eso es en cuanto al tema del retiro del lodo. Ya hemos coordinado también con la EPS para que pueda hacer mantenimiento al sistema de desagüe de acá de la institución educativa que se encuentra en la parte de la cancha de fútbol. También para que vaya a supervisar las dos instituciones educativas del Colegio Coronel Bolognesi y Las Tenias Rejas que también tienen temas de desagüe. Y también hemos hablado con el gerente de la Municipalidad Provincial de Tacna para iniciar el tema de lo que es la fumigación. Para mañana hemos coordinado una reunión para hacer el inicio de la fumigación por lo pronto del Colegio Coronel Bolognesi y del Colegio Las Tenias Rejas. La fumigación del Colegio Modesto Basadre se va a dar una vez de que se termine, de que se retire todos los helones. Vámonos a una pausa y regresamos. 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 En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora también paga tu recibo en agentes de la caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Cajarequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club Y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Radio Expresión ¡Suscríbete al canal! 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 Mi tierra es un edén de fantasía Que puebla junto a Rosa y Bugambila Gracias por ver el video Juan Manuel Canepa, director regional del hospital Señaló que los pacientes que se encontraban en emergencia Se vienen recuperando satisfactoriamente Y que hasta el momento solo quedan 5 Veamos la nota Gracias por ver el video 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 Juan Manuel Canepa, director regional de salud Señaló que la direza ha instalado carpas con personal de salud Para atender a damnificados por el huaico Veamos la nota Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Nair Montalbán y conmigo será hasta el día de mañana. Gracias.